¿Quién eres así? La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Di gracia a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Niña voladora, con la altura Vuela tranquila que yo te espero Aquí en la tierra para verte gloria Corillo loco, cuando tú trapa yo me desboco Y a mí me encanta Y te desnuda poquito a poco Y en la verdad, querer así Que me perdone el Santo Padre Pero yo no sé vivir si yo no tengo aquí a mi vera Y en la verdad, que quererte más no puedo Y el pensarlo me da miedo Tú no te vayas a equivocar Que tanto lo que te quiero Que no lo podrías aguantar Quiero que me bese Y a media Y a media Háblame, bañito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que nadie se entere lo que nos amamos ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche? ¿Quién me va a curar? ¿Quién llenará de primavera? ¿Y bajará la agua? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a curar?